¿Qué es Big Bang Data? Big Bang Data es una exposición que nos habla de la revolución de los datos masivos, que en inglés le llaman Big Data. Y ese es el juego que hacemos en el título de llamarle Big Bang Data, porque es un gran Big Bang y del Big Data. ¿Y por qué es tan importante? Porque como nunca en la historia se había producido algo igual, producimos miles y miles, millones de datos en cada instante, y eso lo está cambiando todo. Hay expertos que comparan que lo que está ocurriendo ahora tiene un impacto tan grande como fue la electrificación a finales del siglo XIX, principios del XX. El mundo cambió radicalmente cuando pudimos conectarnos a la electricidad. Y nos dicen que está pasando algo así. Y ese proceso le llaman datificación. Nos dicen que estamos inmersos en la electrificación del mundo. Y ese proceso afecta a todas las áreas. En el campo del arte, por ejemplo, los artistas usan los datos como materia prima. Si en el siglo XIX la expresión cultural máxima era la novela, en el siglo XX las imágenes en movimiento, el cine, la televisión, pues en el siglo XXI nos dicen que es las bases de datos, los datos, es esa materia prima nueva que muchos artistas toman para expresarse. Big Band Data, la exposición que podéis visitar en el Centro de Cultura Digital desde el 28 de enero hasta el 9 de abril. ¡Veniros! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.